En su presencia, la que me llena, en su presencia, siento un fuego que me quema. En su presencia, la que me llena, en su presencia, Cristo se llevó mis penas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Nosotros somos Corban. Te invitamos a que sigas viendo tu canal, Hebron TV, el canal que te bendice. Yo les bendigo.